La Personería Municipal, en aras de salvaguardar los intereses del municipio, como debe ser el actual de los funcionarios públicos, solicitó suspender la licitación pública que pretende escoger un socio privado para la creación de una empresa de economía mixta que maneje y opere las zonas de estacionamiento regulado, conocidas como zonas azules. Algunos de los aspectos que nos preocupan de esta licitación son, primero, no están claras las condiciones del contrato. Segundo, no está determinada la destinación de la tasa creada para financiar este proyecto. Y tercero, solicitan vigencias futuras a 15 años para garantizar la viabilidad del proyecto. Quiero hacer dos precisiones. Primero, el 11 de diciembre de 2018, a través del Acuerdo 031, se crea la tasa. Y el 12 de diciembre del mismo año, mediante el Acuerdo 042, se faculta al alcalde para que inicie el trámite de la sociedad. Pero no se le da facultades para comprometer vigencias futuras. Otro aspecto que nos preocupa muchísimo es el porcentaje de participación. 75% para el privado y solo 25% para el municipio. Porcentaje que creemos ha sido subvalorado. Y también lo ha hecho saber la personería. Sobre todo si miramos que en las zonas donde va a estar funcionando las zonas azules, ha sido ya intervenido por el municipio. Y finalmente debo decir que abrir una licitación de un contrato a 15 años, faltando pocos días para culminar en una administración, es un acto que evidencia falta de planeación. Pues una decisión como esta debe ser revisada minuciosamente para que no afecte el municipio y por ende a la comunidad. Y también ha debido ser socializada suficientemente.